Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, una gala 40, ¿qué mola más? ¿Verla o vivirla desde dentro el backstage? A ver, sin duda, vivirla en el backstage mola mucho porque hay cosas que no se pueden contar, pero bueno, en los dos lados está bien, o sea, lo importante es estar. Hoy es la de los nominados y en diciembre tendremos la gala de entrega de los premios, la potente. ¿Y cuándo vais a escribir un libro entre todos los locutores y toda la gente de 40 sobre lo que pasa detrás? Los cotillos de año por año. Daría no para uno, sino para una trilogía, yo creo, porque pasan tantas cosas, lo que no sé si podríamos contarlo sin que nos denunciaran, pero bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Hay que mojarse. Hay que tirar para adelante. Pues oye, si quieres vamos a ir escribiendo ya. Venga, vamos a ir haciendo ese libro, vamos a pachar, yo te lo paso a limpio. Vamos haciendo un borrador. Temazo del año. El temazo del año. Para mí, sin duda alguna, el tema del año, o al menos de lo que queda de año, es Blame, de Calvin Harris y John Newman. Creo que es el tiro absoluto. Y seguro que esta noche lo bailamos. ¿No bailamos, no? Hombre, faltaría más. Faltaría más. Y estamos haciendo un especial de Halloween. ¿Qué película nos recomiendas tú para esta noche de Halloween? A ver, es un clásico. Scream, la uno. Muchos la tacharán de comercial, pero los primeros 15 minutos... Mola. Hola, Sidney. Cuando se te queman las palomitas. Oh, se da mucho miedo. Hay que verla acompañado, ¿eh? Bien acompañado. Pues un saludo para los interrogantes. Soy Jorge Sánchez y nos escuchamos en los 40, ¿vale? Fieras. Chao.